No hay enemigos pequeños ni fuerzas desdeniables, porque ya no hay pueblos aislados. Ningún pueblo en América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta más, esta más, esta más, esta más. Esta más, esta más, esta más, esta más. La epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreos explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. ¡Gracias por ver el video!